No sé por qué, ¿sabes? No puedo creer en lo que del mundo pasaría Y tantas veces me quedé esperando verte Y tantas veces que ya no olvidé Y tantas veces que ya no olvidé Pero si esta vez sea distinto Pero en verdad te confieso que tengo miedo Y tantas veces que ya no olvidé Y tantas veces que ya no olvidé Y tantas veces que ya no olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!